COVID-19 aumentaron en los sectores de Conocoto y la Ecuatoriana. Estos sectores pertenecen al Distrito Metropolitano de Quito, por ello el cabildo capitalino decidió suspender las actividades en los mercados de Conocoto y también en la Feria de la Ecuatoriana. La situación del país y en particular en Quito a consecuencia de la pandemia del COVID-19 todavía es preocupante. Como ya lo conoce, en sectores como Conocoto y la Ecuatoriana habría aumentado el número de contagios. En base a este análisis y en medida de precautelar la seguridad de las personas de estos lugares a partir de este 8 de mayo, el mercado de Conocoto y la Feria de la Ecuatoriana fueron suspendidas. A pesar que estos dos centros de abasto se encontrarán sin brindar servicio, se sabe que son 23 los mercados y ferias habilitados para comprar al pormenor en todo el Distrito Metropolitano de Quito. El horario que puede hacerlo es de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Desde la autoridad municipal se insiste que la disciplina y el respeto de los ciudadanos permitirán cuidar la salud y bienestar de todos. informó Javier Rosero.